Luis Enrique Pacheco Aguilar es un anirista destacado del municipio de Medialuna, multipremiado en los eventos de base del Foro de Ciencia y Técnica en la Industria Alimentaria por su constante gestión en la búsqueda de soluciones a problemas ante el déficit de piezas de repuesto. Tenemos que innovar diariamente en varios equipos, motores, productores, cuando tenemos piezas de repuesto ni nada. Nuestra fábrica se categoriza por una fábrica completamente soleta de equipo, viejo, de gran equipo ruso, no tenemos nada. Y la situación que tiene el país es que nos piden que estemos para producir más cada día más para el pueblo y necesitamos, y necesita de nosotros para el sacrificio y el esfuerzo. Integra la Brigada de Mantenimiento de la Unidad Empresarial de Base Lácteos donde trabaja en la reparación de viejas máquinas para producir eficientemente. Esta es una máquina de helado, freezer, que es ya vieja, ya los equipos, todo lo que tiene casi todo es innovación. Todos los días vivimos inventando también, adaptando correa, poleas, tornillos, porque no tenemos de nada. Ahora le estás dando mantenimiento, pero es la máquina que está produciendo. Hoy tenemos una parada imprevista y tenemos que aprovechar los momentos para darle mantenimiento preventivo hasta que son bombas más grandes. Todos los días vivimos creando, porque no solamente trabajamos en esta máquina, trabajamos en la fábrica entera. Hay bombas, hay bombas de pintón, hay máquinas de llenaje de sobra de yogur, de refresco, de sirope. Y todos los días vivimos innovando. A veces necesitan también del esfuerzo nosotros también en las áreas de transporte y los innovadores y vamos a dar la idea, vamos a dar el paso siempre adelante. Porque el sacrificio es diario, porque no tenemos piezas de repuesto de ningún tipo. Este hombre de ciencia y media luna se nutre de la experiencia de más de 12 años de trabajo entre rupturas constantes de equipos, el manejo de una maquinaria obsoleta que lo motiva a poner en práctica todos sus conocimientos como electricista devenido hombre de ciencia. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.